Muy bien, procederemos a invitar a los representantes estatales de la coalición del movimiento progresista a Alberto Aya Suárez, a Lugado Alcantar Martínez y a Felipe de Jesús Manzanares Rodríguez Y también le solicitamos bajar banderas, por favor, banderas grandes de los localistas Por favor, vamos a bajar un poco de oportunidad aquí atrás Vamos a empezar formalmente con esta reunión informativa Gracias Muy bien, vamos a dar inicio a este meeting invitando al representante estatal del Partido de la Revolución Demográfica, el Iberto Arias Juárez. ¡Residente! 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 ¡Qué bonito pueblo! Estoy emocionado y les agradezco profundamente que estén aquí con nosotros para darle la bienvenida a nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un acto histórico y seguro estoy que la presencia de historias es convicción de estar presente y ser sujeto del cambio en este país junto con el de Manuel López Obrador. ¡Residente! 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 Lo que sigue es salir a votar, cuidar el voto, movilizarnos y defender el triunfo que ya tenemos. ¡Residente! 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 ¡ Eso significa estar aquí ahora, este compromiso para ganar la elección, gracias y bienvenido a eso. Muy bien, también le presentamos las palabras a la dirigente del partido de trabajo de Zanahoga, Leonardo Alcantar Martínez. Amigos y amigas, tenemos un reto histórico este primero de junio, tenemos al mejor candidato de todo México para la coalición. Estaremos creyendo la victoria del licenciado Manuel López Obrador. Tenemos un reto muy grande, tenemos que curar las casillas y ganar la presidencia, las senadorías y las legislaciones. Vamos arriba en las encuestas, dicen que dos puntos, tenemos que subir a diez. Podemos o no podemos, el primero de junio estaremos despejando la presidencia y podemos decir, este arroz, gracias a todos. Muchas gracias. A continuación, el presidente del partido del movimiento ciudadano, el señor Felipe de Jesús Manzanares Rodríguez. Rubén Párez, señor presidente amigo Andrés Manuel, no sé si se escuche allá atrás, pero yo quisiera, por el permiso del presidente del próximo presidente constitucional de México, que le brindemos un aplauso a todos ustedes y a los que están hasta Bulevar, Madero allá. A gente del principio de México, que se escuchen los aplausos, fuerte, más fuerte, una lluvia, de democracia, de libertad, de cambio, de justicia, de prosperidad. Andrés Manuel, muchas gracias por estar nuevamente en Sinaloa. ¿Perdad que lo queremos oír? ¡Sí! Pues por lo pronto yo hasta aquí llego. Muchas gracias, que le doy el día. Gracias. Le damos la palabra al candidato diputado federal que es el quinto distrito, Mario Lima López. Buenas tardes, jóvenes, señoras, señores. Es un gran orgullo estar al lado del próximo presidente de nuestra nación. Y más aún de ver la unidad de las ganas que necesita este pueblo y todo México para salir adelante, hoy estamos viendo que nadie nos va a parar. Los jóvenes se levantaron, se manifestaron y ya, ya nadie nos va a volver a hacer trampa a ser nuestro próximo presidente del país. Muchas gracias, vamos a escucharnos. Le damos la palabra a la candidata diputado de la producción de movimiento policista, D.C. Murillo López. ¡Golillo López! 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 Con tercera vez visita a Cigalón Andrés Manuel López Obrador, el futuro presidente de México. ¡Golillo López! ¡Golillo López! Y les queremos pedir que hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado, porque como vamos arriba, entonces va a empezar una propaganda de miedo, pero yo digo, miedo no debe de esperar que nosotros tengamos miedo. Sí tenemos miedo a que vayamos a comer tacos y nos maten, sí tenemos miedo a que el sueldo no nos alcance, sí tenemos miedo de los gasolinazos, tenemos mucho miedo, pero de que vamos a ganar, de eso estamos seguros. Y yo te pido, Andrés Manuel, que le digas a las personas que van a cuidar las casillas, que las cuiden, que vive en estos momentos en la sierra, no deja pasar a los representantes de Lorena. Eso hay que tener cuidado y tenemos que nosotros ponernos al frente para que no nos vayan a quitar ni un solo voto. Una señora me dio una cruz y me dijo, ya sé que el Estado es laico, pero por favor ponle esto al próximo presidente de México. ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Lo tenemos que cuidar! ¡Y solamente el pueblo y Dios los va a cuidar! ¡Muchas gracias! Y por fin, la espera tiene el hombre, la perseverancia y la honestidad también. ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Amigas, amigos de Culiacán y de los 18 municipios de este Estado progresista de Sinaloa! ¡Muchas gracias por su asistencia, por su participación en este acto! ¡Esto demuestra que ustedes están de pie y en lucha por la justicia, por la democracia, por lograr entre todos un cambio verdadero. Ese es un acto muy significativo, porque se lleva a cabo en la tierra de un luchador por la democracia. ¡Manuel López Obrador! ¡Manuel López Obrador! ¡A que tenemos que recordar! ¡Independientemente del partido en que militaba! porque él con Alberto Castillo, con Tevo Cárdenas, Rosario Ibarra y muchos más abrieron el paso para lo que ahora estamos viviendo. Pero ellos lucharon por la democracia y nosotros vamos a consumar el triunfo de la democracia en México. Vengo a invitarles para que todas, todos juntos demos el último jalón en estos quince días, ¿cuál? Para que el primero de julio sea un día histórico. Va a ser el día en que inició la nueva transformación de México para dimensionar bien lo que va a significar el primero de julio. Baste decir que han habido tres transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma, la revolución y el primero de julio va a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. No es nada más en llegar al cargo de presidente, aunque se trate del cargo más importante de la república. No es eso, es que entre todos vamos a lograr el renacimiento de México. la renovación que hace falta para darle nueva vida a nuestra república, a nuestra nación. Ese es el objetivo principal de este movimiento. que también las cosas han ido desenvolviéndose de manera muy favorable. Miren, en el 2006 se valieron de que nos faltaba organización. Por eso, después del 2006 continuamos recorriendo todo el país, visité los 2042 municipios de México y los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. No hay nadie, ya no hablemos de los políticos, que conozca todos los municipios de este país. Hicimos esa gira para que no se apagara la llama de la esperanza y resistimos, aguantamos, porque querían destruirnos políticamente. No lo lograron y fuimos como predicadores, hablando de pueblo en pueblo, de que era necesario un verdadero cambio para el país, que este régimen ya es caduco, ya se pudrió. No, es un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo a nuestro país. Vimos hablando de pueblo en pueblo, de todo esto, de cómo los que se creen amos y señores de México estaban ya echando a andar una operación de recambio. Como ya avizoraban de que no les iba a funcionar el pan, porque ellos manejan todo. Son los viquiliteros, son los que deciden derriba, como ya veían el desgaste del pan, como ya sabían que se les iba a terminar la levadura al pan, empezaron a proyectar el regreso del PRI con el apoyo de los medios de comunicación, empezaron a introducir al mercado como si introduce un producto chatarra a Peña Nieto. Y pensaban que con una telenovela iban a sentar al próximo presidente de México. Y salieron en la autocomplacencia, pensaron que ya era un hecho, no de Peña Nieto, porque lo habían inflado. No contaron de que el pueblo de México es mucha pieza. No se pusieron a pensar que al pueblo lo puede engañar una vez, pero no lo puede engañar siempre. Y no contaron con el despertar de los jóvenes. Desde hace un mes, surgió un movimiento de jóvenes que está conmoviendo a todo México en 132. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! Esto ha ayudado mucho. Nadie pensaba que los jóvenes iban a despertar. Se creía que estaban dormidos, apáticos, que no les interesaba lo que estaba sucediendo en el país. Y de repente surge este movimiento. ¿Y cuál es el resultado ahora? En muy poco tiempo. En muy poco tiempo se empezó a caer, a desinflar. Peña Nieto va en picada. ¡Ya no hayan como detenerlo! Y nosotros vamos hacia arriba. Por eso les digo. ¡Tengan confianza! ¡Tengan confianza! No es nada más Sinarroa. Ayer estuve en Mexicali. Y domingo. Y en Hermosillo igual. ¿Saben a qué hora fue el acto? Hoy en La Paz, a las dos de la tarde. En la plaza. A pleno sol. Y ahí estaba la gente. Y mañana que voy a Durango y que voy a Zacatecas igual, es un movimiento nacional. Ya fundió este movimiento por la transformación de nuestro país. Por eso vengo a decirles que en estos días tenemos que aplicarnos a fondo. Por eso, porque es el pueblo el mejor del cambio, son ustedes. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La campaña la estamos haciendo entre todos. Por eso tenemos que orientar mucho en estos días. O sea, quienes no quieren el cambio, quienes quieren mantener este régimen de corrupción, utilizan la entrega de ládivas, el reparto de migacas en esta temporada, en víspera de las elecciones. Ese es el truco que tienen bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten despensas, materiales de construcción, algunas partes, pollos, patos, chivos, borregos, marranos, cernos, puestos. Trenan tarjetas, efectiva, efectiva para mentir, para engañar. Hay que decirle a la gente que eso que dan, el víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana, que el pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que necesita es justicia. Y a eso vamos. Y háganle la cuenta a la gente. Ahora ustedes se dan cuenta de plantier de que íbamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad terminando los lujos en el gobierno y no les gustó, dicen que no salen las cuentas. Yo se las hago aquí. El presupuesto nacional es de 3 billones, 700 mil millones. Es una cantidad considerable de dinero que es de todo el pueblo. 3 billones, 700 mil millones. Y que me digan si no es cierto que ese es el presupuesto. Y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero, por poner un ejemplo, se distribuyera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11 mil pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque la mayor parte de ese dinero, y ese es el principal acto de corrupción que se lleva a cabo a la vista de todos. La mayor parte de ese dinero, aunque es de todos los mexicanos, se destina para favorecer a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, para favorecer a políticos corruptos. Sí, 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 de cuentas. ¿Y qué cosa es lo que nosotros vamos a llevar a cabo? ¿Por qué es este movimiento? Porque voy a convertirme en guardián del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y se va a manejar ese dinero como reales y se va a distribuir con justicia. Ese es el cambio verdadero. Ya no al engaño, a la cantaleta de que no hay presupuesto. Y que quede también muy claro, no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. Todo depende del manejo, del presupuesto. Así es como vamos a tener recursos para que se impulsen las actividades productivas y para que haya empleo en el país. Porque esto es lo que ha agravado la crisis, no solo económica y social, esto es lo que ha originado la crisis de inseguridad y de violencia. De esto casi no se habla, pero llevamos 30 años sin crecimiento de la economía. Nuestro país ha crecido en estos últimos 30 años la mitad del promedio de crecimiento de los países del mundo. No hemos tenido crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos. Y si no hay empleos no hay bienestar. Y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso, para serenar al país, para que haya tranquilidad, necesitamos impulsar las actividades productivas. Tiene que haber trabajo. No se le pueden cerrar las puertas a los jóvenes. No se puede cancelar el futuro para millones de mexicanos. Vamos combatiendo la corrupción y terminando con los lujos en el gobierno. Con esos ahorros vamos a impulsar las actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Si no rescatamos al campo, no vamos a rescatar a México. Vamos a proponernos lograr como objetivo la autosuficiencia alimentaria. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Y por eso me da mucho gusto estar aquí, en Sinaloa. Este estado agrícola con tanta vocación productiva, aquí va a ser Sede, va a ser la capital de la soberanía alimentaria de México. Sinaloa con su vocación productiva. Aquí adelanto, después del primero de julio, ya como presidente electo, voy a regresar a Sinaloa para echar a andar ya planes y fortalecer toda la actividad productiva en Sinaloa. Vamos de nuevo a que haya obras hidráulicas. Vamos a impulsar mucho el desarrollo de México. Va a haber un amplio programa de infraestructura. Vamos a volver a comunicar al país con ferrocarriles modernos, con trenes balas, como en Europa. Muchas cosas las tenemos que iniciar desde escombros porque se han esmerado en destruirlo todo. Pero tenemos que levantar a México con producción y con trabajo. Ese es nuestro planteamiento. También aquí en Sinaloa vamos a iniciar el programa que se va a aplicar en todo el país de incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio. Vamos a ir casa por casa apuntando a los jóvenes, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Porque solo así vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad social. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No vamos nosotros a seguir la misma estrategia que se ha aplicado en materia de seguridad. No creemos que la violencia se tiene que enfrentar con la violencia. No somos partidarios de que el mal se tiene que enfrentar con el mal. es como querer apagar el fuego con el fuego. Vamos a atender las causas del delito. Vamos a ir a atender a jóvenes, a la gente pobre, a la gente necesitada. Vamos a abrir los horizontes para que la gente pueda tener futuro y pueda desarrollarse y vivir en paz teniendo las posibilidades de trabajo y de bienestar. Voy a regresar a eso, a Sinaloa. Aquí también quiero decirles que vamos a bajar los precios de las gasolinas, de ti, dicen del gas, de la luz. Me llevaría algún tiempo explicarlo, pero no se preocupen. No va a requerirse dinero extra. Es cosa nada más de terminar con la corrupción en Pédex y en la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a poner orden. Ya no va a seguir ese negocio de los que compran la gasolina en el extranjero. ¿Saben de cuánto hace ese negocio? De 30 mil millones de dólares al año. Porque se compran 500 mil barriles diarios de combustibles. Por eso no quieren hacer las refinerías. Por eso desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en el país. Porque tienen ese negocio. Nadie sabe, aun cuando existen instituciones, organismos para la transparencia, nadie sabe quién compra la gasolina, a qué precio, cómo se distribuye, quién está detrás de este negocio. Yo ya lo voy a saber. A veces no tienen ni para comer. así hay millones de mexicanos de los seres humanos. Los seis años que sean los mayores del campo y de la ciudad, en comunidades indígenas, y esto se los informa, un poco de pensiones. Va a haber también por ley pensión para todas las personas con discapacidad. Tres millones de discapacitados van a tener una pensión mensual. Va a haber apoyo para madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela. Va a haber un amplio programa de guarderías, que ya no le vamos a llamar así, porque no es ir a guardar a los niños. Van a hacer estancias infantiles para la enseñanza, para el amor, para la felicidad de los niños, para que las madres que trabajan en el campo y en la ciudad tengan a dónde dejar a sus hijos. Vamos a garantizar el derecho a la salud. Va a haber atención médica, medicamentos gratuitos para los que no cuentan con seguridad social, vamos a construir viviendas para la gente que lo requiere, que lo necesita, un amplio programa de mejoramiento de vivienda, de ampliación de vivienda y de construcción de vivienda. No los huevitos esos de 35 metros cuadrados, sino viviendas dignas como realmente lo merece la gente. Vamos a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad. Van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos. Se van a entregar de manera gratuita, uniformes escolares, útiles escolares. Van a haber becas como en el Distrito Federal para todos los estudiantes de preparatoria. vamos vamos a terminar con esa mentira, ese pretexto de que no pueden ingresar los jóvenes a las universidades públicas porque no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio porque las universidades públicas no cuentan con presupuesto suficiente. me acabo de reunir con los rectores e hice el compromiso de que cada año vamos a incrementar el presupuesto de las universidades públicas del país en 10 mil millones de pesos para que haya espacio para que podamos garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Díganme ustedes, ¿no es mejor tener a los jóvenes estudiando vecados que tenerlos en la calle? Es de sentido común. Por eso vamos a impulsar la educación y aquí aprovecho para dar un mensaje les pido a todos los maestros maestras padres de familia a ustedes que digan que difundan que dejen a conocer a los cuatro vientos que la señora el de Estel Gordillo ya no va a manejar la educación en el país. O van a terminar los casicazos y te lo digo aquí fuerte para que lo escuchen en tu ventana. vamos hacia adelante vamos a transformar al país si se puede y acuérdense de que no es nada más por nosotros sino por los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos me da mucho gusto que aquí en Cuyacán como a todas las plazas de familias completas con sus niños porque para ellos es que estamos luchando de una u otra manera ya nosotros ya la estamos librando el problema son los que vienen detrás que podamos decirle a nuestros hijos a nuestros nietos mis nietos si llegamos a verlos con mucho orgullo de que había un grupo que se sentían los amos y señores de México pero que nos pusimos de acuerdo entre todos que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México eso va a ser una gran recompensa para todos nosotros a eso vengo Sinaloa a invitarles a hacer historia no tendría caso estar luchando para seguir con lo mismo no van a haber cambios por eso hablamos de cambio verdadero le agregamos a la palabra cambio lo de verdadero porque la palabra cambio la han anunciado mucho la han desgastado la han utilizado nada más para engañar a la gente esto no es así esto es en serio yo quiero decirles a ustedes que no voy a fallarles no voy a traicionar al pueblo de México tengo tres principios que te guían no mentir no traicionar y no robar y así me voy a seguir comportando ¿saben cuántas cosas dicen? que soy muy terco que me como las heces que las digo de más ahora que soy autoritario mesiánico que me parezco no sé quién que soy un peligro pueden decir lo que quieran pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy ratero me pueden llamar pegue pero no soy lagarto tengan conciencia ¿saben qué decía? Manuel Plutier que líder no iba a faltar parafraseando a Plutier yo les digo a ustedes aquí en Culiacán en Sinaloa líder no va a faltar vamos hacia adelante les pido que nos ayuden a orientar a la gente que nos ayuden también a convencer a más gente como protagonistas del cambio verdadero esto no es asunto de un solo hombre de un dirigente o de un cuñado de dirigentes o de candidatos es asunto de todos por eso ayúdennos como protagonistas del cambio verdadero hay que convencer en estos días a más gente y también también una recomendación no ver a los criistas a los panistas como enemigos porque no es con ellos el pleito ellos están igual de amolados igual de desesperados igual de esperanzados como está la mayoría de la gente el problema está arriba eso también lo tenemos que ir repensando porque nos ponen a pelear abajo compartidos y no se gana nada porque allá arriba se decide aplastar por parejo a todos es un régimen opresor que no respeta militancia partidista si no hay trabajo afecta a todos cada vez que sube la gasolina que hay un gasolinazo pega por parejo si hay violencia afecta a todos de modo que si están asaltando a alguien le pidan su credencial y si es del PRI le dicen siga usted su camino o si es del PAN o si es del PRD no se afecta por parejo por eso no debemos estarnos peleando aquí abajo este es un régimen como lo fue el porfiliato y a lo mejor estamos peor que entonces porque en esa época eran 300 los que mangoneaban en el país ahora son 30 los que se creen amos y señores de México y ni siquiera dan la cara ni pierden su respetabilidad nada más ponen ahí por delante a los políticos corruptos pero esa es la fachada para que se le eche la culpa de todos los políticos a los partidos políticos a los diputados no los políticos casi todos son hechichingles de los de arriba por eso no nos estemos peleando aquí abajo con PRIistas con PANistas ciudadanos de esos partidos lo que tenemos que hacer es convencerlos para unirnos todos y lograr la transformación de México esta lucha va más allá de los partidos requiere de la unidad de todo el pueblo además les informo muchos PRIistas muchos PANistas van a votar por nosotros el primero de julio es una recomendación para que se vaya analizando también decirles que tenemos que cuidar las casillas tenemos que cuidar los votos defender los votos hacer valer la democracia que no suceda lo que pasó en el 2006 ya se ganó pero no teníamos la organización que ahora se tiene hoy día conocer en la paz que ya tenemos 450 mil ciudadanos que van a cuidar todas las casillas que se instalen en el país y vamos a hacer valer la democracia de todas maneras los que ya se inscribieron para ser representantes de casillas que ayuden y los que no se han inscrito que estén pendientes hay que ir a votar pero también hay que estar muy pendientes ahora tenemos la ventaja que no se tenía en el 2006 existen las redes sociales esto es muy importante porque con las redes sociales vamos a estar observando vigilando todo el proceso electoral les pido a ustedes que nos ayuden a defender el voto a defender la democracia y un mucho gusto estar aquí con ustedes en Culiacán nada más volver a decirles de que voy a regresar después del primero de julio voy a estar de nuevo con ustedes ya no para hablar de estos temas sino para dar a conocer los planes poner a consideración de ustedes planes programas proyectos que se van a aplicar en este estado progresista de Sinaloa vamos a mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo vamos a garantizar la paz la tranquilidad en Sinaloa y en todo el país también les pido que apoyen a nuestros candidatos a diputados federales nuestras candidatas a diputadas nuestra candidata al senado Meché ya la conoce apoyen a Meché apoyen a nuestros candidatos candidatos ¿os van a apoyar? ¡Vamos todos juntos! ¡Madrio! 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 He tenido mucho gusto estar con ustedes muchas gracias por la confianza por el apoyo por el espaldo ¡Miren! ¡Un gran poeta! ¡José Marquín! ¡Escribió una obra para teatro! ¿Saben cómo la tituló? Y así me despido de ustedes la tituló Amor con amor se paga esta no es una relación de la gente con un político una relación fría aquí hay aspecto recíproco así como ustedes se tienen confianza le apoyan le aprecian por no decir así como ustedes me quieren así les quiero yo esto va más allá de una relación política fría convenciera utilitaria esto tiene que ver mucho con la república amorosa tiene que ver mucho con el amor al prójimo con el amor en las familias con el amor a la patria con el amor a la naturaleza por eso termino diciendo que viva el pueblo de Sinaloa que viva Sinaloa viva México viva México viva México México Gracias.